Me falta nada más para proponer esto, que ojalá y lo retome Naciones Unidas, porque es el organismo encargado, responsable de conseguir la paz y armonizar a todos. Pero siento que le corresponde a Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas debe de participar. Yo propondría a tres personas con este propósito. El secretario general de Naciones Unidas, al presidente de la India, a Modi, el que estamos viendo es mejor aceptado en su pueblo y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con Rusia y también con Estados Unidos. Y el tercer personaje que propondría sería el papa Francisco. Si no es Modi, habría que pensar en alguien como él. Bueno, siento que él podría, los tres. Lo primero es resolver lo de Rusia y Ucrania, de inmediato y, como en toda negociación, aportar, que las partes cedan y que se pare esa guerra y de inmediato o al mismo tiempo empezar a preparar las condiciones para la tregua y relajar el ambiente, en el mundo. Y lo tercero es que todos los gobiernos se dediquen por entero a atender las necesidades de sus pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!